Saltó a la fama en la edición de Gran Hermano de 2011 y rápidamente llamó la atención de todos por su belleza y su manera de ser tan sincera y sin filtros. Pasó por el modelaje y fue tapa de la revista Playboy, Hombre, Maxim y Paparazzi. Posteriormente se metió por completo en la iglesia evangélica, allí cambió su imagen y sus intereses. Volvió a su pasión por la pintura y se comenzó a mostrar más seria y sin desnudos. También intentó incursionar en la política aunque sin demasiado éxito. Rocío Jimena Magallán Gancedo, conocida públicamente como Rocío Gancedo, nació un 27 de marzo de 1989 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy chica, Rocío se interesó en el mundo de la pintura artística y era una alumna destacada en el colegio. Terminado el secundario, Rocío empezó a incursionar en el mundo del modelaje pero su gran posibilidad apareció en el año 2011 al ser elegida como parte del staff del famoso ciclo televisivo Gran Hermano Argentina. Tras 14 días de encierro, fue la primera en dejar la casa por el voto de la gente. Luego reingresó gracias a un repechaje pero a los 9 días volvió a salir, esta vez por decisión propia. Luego de su paso por Gran Hermano, debuta como vedette en la obra teatral Black and White, protagonizado por el mago Black. En 2014 Rocío dio un vuelco de 180 grados, dejando los medios y la exposición pública del mundo del espectáculo para meterse de lleno en la religión evangélica, a través de la iglesia Ministerio Presencia de Dios de Bernardo Estamateas y en la Casa Espiritual Cristo la Solución del apóstol Juan Crudo. En paralelo, Rocío dividía su tiempo incursionando también en política, militando para el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. Estuvo trabajando también con José Otavis, del movimiento kirchnerista La Cámpora. Rocío siempre fue una mujer emocionalmente inestable y sufría a grandes momentos de depresión, según contaban sus allegados. Rocío no la estaba pasando bien luego de la muerte de su padre y en una entrevista confesó el motivo. Resultó ser que Rocío había sido víctima de un abuso cuando tenía 6 años y recién lo enfrentó como lo que era a sus 27 tras la muerte de su papá. La muerte de mi papá me pateó el tablero, me di cuenta de que había sido abusada a los 6 años. Mi mamá me mandaba a jugar a la casa de una amiga de ella que tenía una hija de 15 años. Esa chica ya tenía novio, todo ya estaba desarrollada, pero era menor como yo. Esta chica se aprovechaba de mí, me hacía... Perdón, no lo voy a contar, por respeto, porque esto que yo viví lo viven un montón de nenas y nenes que no saben que están pasando por esto. Esta situación se la conté a mi mamá y me dijo, quédate tranquila porque vos estás descubriendo tu sexualidad y ella también, traten de no hacerlo. Ella lo minimizó, contaba Rocío, dando su versión de los hechos. Con tan sólo 29 años, Rocío tuvo una vida rodeada por la angustia, la depresión y la tristeza. Agobiada por la situación que estaba pasando, el 29 de noviembre de 2017, Rocío Gancedo se quitó la vida en su domicilio del barrio de Las Cañitas. La joven de 29 años venía atravesando un cuadro agudo de depresión y tomó la fatídica decisión de tirarse de un quinto piso. Rocío intentó buscar la felicidad siempre rodeada por la desidia, el conflicto que mantenía con una parte de su familia y el abuso que había sufrido en la niñez, que la marcaron para siempre. Y tristemente, el peso de toda esa angustia pudo más que aquellos proyectos y sueños que aún tenía por cumplir. Estás en el túnel luminoso. Un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.